El Parque San Sebastián en la ciudad de Otavalo fue el escenario para la primera edición del Festival de Colores. La iniciativa partió de la Viceprefectura de Imbabura y el GAD Municipal y forma parte del proyecto de atención a la mujer y la familia. Queremos que los imbabureños y las imbabureñas sepan que en Otavalo existe un centro que está a servicio de todos y de todas, que hacemos acompañamiento a víctimas de violencia, acompañamiento psicológico, acompañamiento legal. En ese contexto el festival tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los lazos familiares. Lo que se busca es encontrar nuevos mecanismos para ir fortaleciendo la unidad familiar, a esto se han sumado también la empresa privada. En toda la esplanada se ubicaron carpas con diferentes temáticas. La de caritas pintadas fue una de las más visitadas. La finalidad de congregar a la familia se cumplió. Sí, claro, es necesario, al menos en estas épocas que celebramos aquí en Otavalo, nuestras fiestas octubrinas del 31 de octubre, que es la erección a categoría de ciudad. Entonces es muy interesante este tipo de actos aquí. Chévere, muy buena, creo que es un espacio para que todos los niños, las familias puedan compartir, puedan unirse, y es algo diferente, creo que es la primera vez que se hace acá en Otavalo al menos. Fue también la oportunidad para reactivar la economía en una época complicada para quienes tienen un negocio. No, realmente es una gran ayuda. Nosotros como microempresarios de la ciudad estamos bastante contentos porque esto nos ayuda a promocionar nuestros productos, sobre todo porque buscamos la economía de las personas. Los visitantes resaltaron la unión de la empresa privada y las instituciones públicas para brindar un espacio de recreación a la familia. Es algo que hace una sinergia de todas estas instituciones y todo por el bien de la familia y los niños, ¿no? Esta actividad quiere dejar un mensaje en los invabureños. Hay que decirles que no solamente estamos preocupados por poner piedras, por poner adoquines y poner asfalto. El ser humano es importante, la familia, la estabilidad de los hogares para nosotros es muy importante y en eso también estamos trabajando. Con cámaras, Egalo Vinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.